Música Mi mamma me mando mis cattusani E teo más que está en un kidarroni Tornando a casa mi mi sassunari Me la mamma me li dessico ragioni Zumpaninella, ninella, nina Zumpaninella, bella mia, chi potrà? Zumpaninella, ninella, nina Zumpaninella, bella mia, chi potrà? 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 Zumpaninella, ninella, nina Zumpaninella, bella mia, chi potrà? Zumpaninella, bella mia, chi potrà? Zumpaninella, zumpaninella, bella mia, chi potrà? Zumpaninella, ninella, nina Zumpaninella, bella mia, chi potrà? ¡Oh, hey! ¡Ti das sucia tu casi vidi noti! ¡Songiu por tanto bella casi viti! ¡Espero presto mi cangiara su orti! ¡Mundi potimu teni la plaza striddi! ¡Ti das sucia tu casi viti! ¡Me mamma mi manda un cartulogio! ¡Pasciate un ciberdí a lo sufagio! ¡Malibir mi a mi mesi mi vento! ¡Horá la vacia a mento bisofagio! ¡Dumcalina la niñella, niñella, niñá ! Nunca ni bella, bella, ni a ti po' chupar Nunca ni bella, ni bella, ni a ti po' chupar Nunca ni bella, ni bella, ni a ti po' chupar Nunca ni bella, ni bella, ni a ti po' chupar Nunca ni bella, ni a ti po' chupar